El cáncer es una enfermedad más antigua que la humanidad misma, y más que una sola enfermedad, se trata de un grupo de enfermedades que tienen en común el crecimiento y división descontrolado de células, de virtualmente cualquier órgano del cuerpo. El caso más antiguo de cáncer podemos rastrearlo hasta el Egipto Antiguo hace 3200 años, registrado en el Papiro Smith, que a su vez es el documento médico más antiguo conocido en el mundo. Claro que si nos vamos más atrás, existen fósiles de humanos que datan de más de 1.7 millones de años. La primera idea esencial que me gustaría dejarte es que esta enfermedad no es inherente a la humanidad, y que ésta más que causar el cáncer lo descubrió, al extender la expectativa de vida humana, que antiguamente se situaba entre los 20 y 30 años de edad. Te invito a acompañarme en este video, donde conoceremos al primer adversario de la humanidad, y, probablemente, el último que habremos de franquear antes de trascender nuestros límites. Yo soy el Dr. Mijail Tapia, y sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el cáncer? Como establecimos en un inicio, se trata de un grupo de enfermedades que tienen en común un grupo de células que por mutaciones comienzan a dividirse de manera descontrolada, y posteriormente invaden a otras partes del cuerpo, en un fenómeno denominado metástasis. Si bien generalmente pensamos en el cáncer como tumores sólidos de cualquier parte del cuerpo, también tenemos tumores no sólidos, como la leucemia o el mieloma múltiple, que se localizan en la sangre. Sea como sea, las células se evaden distintos puntos de seguridad del organismo como la muerte celular programada o apoptosis, y al mismo tiempo, al sistema inmunológico, que también se encarga de mantener a raya las células cancerosas del organismo. ¿Por qué ocurre? El cáncer, antes que cualquier cosa, es una enfermedad genética, donde se producen mutaciones que ayudan a la evasión de los puntos de control. Estas mutaciones se asocian a distintos factores muy diversos como exposición a rayos UV, exposición a químicos carcinógenos, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y exposición a la radiactividad. Finalmente, en algunos casos se producen por una herencia directa de padres a hijos. Por este motivo, tenemos casos de cáncer en personas muy jóvenes y que también pueden agruparse en cánceres de tipo familiar, donde varios miembros de una familia presentan un solo tipo de cáncer, por ejemplo, la polipomatosis adenomatosa familiar. ¿Por qué se llama cáncer? Para responder esta pregunta, tenemos que remitirnos a Hipócrates, padre de la medicina y celeberrimo médico de la antigua Grecia, quien utilizó la palabra kárkinos, que en griego significa cangrejo, para definir aquellos bultos malignos que no sanaban pese a la extirpación. Se piensa que se le otorgó este nombre debido a la dureza de los bultos, que se equiparaba a la coraza de un cangrejo, combinada con la inflamación de los vasos sanguíneos que rodeaban a los tumores, que recordaban a las tenazas de un cangrejo. ¿Qué tan frecuente es? Este es un dato que puede ser sorpresivo para algunos. Si se extendiera sin más la longevidad del ser humano por encima de los 120 años, las tasas de cáncer en este grupo de edad serían sorpresivamente altas, considerando las ya de por sí increíbles cifras que indican que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. Esto es muy diferente de decir que un tercio de todas las personas van a fallecer por cáncer, pues en realidad muchas personas fallecen antes por otros motivos, como la enfermedad cardiovascular, que actualmente es la primera causa de muerte a nivel global. Se preguntan cuál es esa segunda causa, pues es precisamente el cáncer. Es por este motivo que en un inicio me refería al cáncer como uno de los más grandes adversarios de la humanidad. ¿Puede prevenirse? En un reconocido libro de patología médica de autoría de Robbins, se señala que casi de manera ni lista, la única forma inequívoca de evadir al cáncer es no nacer, y es precisamente esta certeza, que aún encontramos en los libros médicos de la actualidad, la que nos resalta lo que nos falta investigar en este sentido. Existen hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo que claramente pueden asociarse a distintos tipos de cáncer, como el cáncer pulmonar y hepático respectivamente. Sin embargo, existen casos donde personas reconocidas como sanas desarrollan tipos de cánceres fulminantes, sin factores de riesgo apreciables. Por este motivo, cuando hablamos de cáncer, hablamos también normalmente de probabilidad, y de un aumento o disminución del riesgo de presentarlo, sin que absolutamente nada nos evita al 100% el riesgo de padecerlo. Esto puede parecer crudo, pero es un hecho real, que tampoco debe de llevarnos a la conclusión errónea de que no vale la pena llevar una vida saludable, pues los beneficios de hábitos saludables van mucho más allá del cáncer, e incluso cuando se da, hay una diferencia muy significativa entre pacientes sedentarios y pacientes activos y con una dieta balanceada. Si realmente te interesa, algunos hábitos que pueden ayudarte a reducir tu riesgo de desarrollar cáncer son, llevar una dieta alta en frutas, verduras y proteínas de alta calidad, así como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, realizar ejercicio frecuentemente, al menos 30 minutos al día, consumo moderado de café en torno a 3 tazas al día, mantener un peso saludable, no fumar, consumo moderado o nulo de alcohol, reducir el estrés emocional y realizar estudios de detección temprana como papanicolau o colonoscopía. ¿Qué depara el futuro? La ciencia médica avanza a pasos agigantados en el manejo de distintos tipos de cáncer, pues si se detectan a tiempo, diversos tipos de cánceres tienen una tasa de supervivencia superior al 95% a 5 años del diagnóstico. Sin embargo, hay algunos tipos de cánceres fulminantes como el cáncer pancreático, donde el diagnóstico suele ser tardío y el pronóstico se ensombrece. Por este motivo, se está trabajando principalmente en dos dianas. La primera es la detección temprana del cáncer con estudios genómicos y epigenómicos que permitan detectar al cáncer en sus fases incipientes, lo cual naturalmente facilitaría su erradicación. En un segundo nivel tenemos a las nuevas formas de tratamiento como la inmunoterapia, radiofarmacéuticos e incluso algunas vacunas que permitirían mantener a raya al cáncer por un mecanismo similar al que actualmente se combate en infecciones como el sarampión o el tétanos. Como en muchos otros padecimientos, en el cáncer, el futuro está en la medicina personalizada, que permitirá dar tratamientos específicos para el paciente de acuerdo a distintos marcadores moleculares, lo que aumentará la tasa de éxitos de tratamientos que se darán no solo en la dosis adecuada, sino también en el mejor momento para la persona que los necesite. El cáncer, al igual que otros padecimientos, puede asociarse a la inflamación crónica, que algunas personas padecen ya sea por su dieta o por la acumulación de grasa en su organismo. Esta es precisamente la razón de que la obesidad sea un factor importante en el desarrollo de distintos tipos de cáncer, como el cáncer de mama. En la génesis de la obesidad, además del sedentarismo, tenemos un alto consumo de alimentos inflamatorios ultraprocesados como los embutidos. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.